Esta es la casa del terror Siempre con los mismos monstruos Y una pista de baile en el salón Diez metros cuadrados, otra dimensión Y ahora qué vamos a hacer Los que no hemos tenido suficiente Y al final, al final Siempre es lo de siempre Quedamos y bebemos Y nos drogamos y nos queremos Y nos quedamos y bebemos Y nos drogamos y nos queremos Y nos drogamos y nos queremos Y no nos vamos No nos iremos de aquí En tu cuarto, un cuarto pastilla Un vasito de agua en la cocina ¿Cómo me voy a ir ahora? Si lo peor no ha empezado todavía Venga, dime qué me quieres Desde qué puente quieres que salte Por mí te romperías Cuántos dientes Si al final, al final Siempre es lo de siempre Quedamos y nos drogamos y nos queremos Y nos quedamos y bebemos Y nos drogamos y nos queremos Y nos drogamos y nos queremos Y no nos vamos No nos iremos de aquí No nos vamos No nos iremos de aquí Pisando mi canal Yo sé que muchas malentienden Todo y qué despedir Solo veo caras nuevas No sé qué despedir Solo veo hasta pobres No importa Queda tiempo por de otros Todo va a salir Está picando la ventina Yo no puedo Si llevo una mierda encima Que me da miedo dormir Me las sudan esas luces No me pensé Y sin preguntar Yo siempre diré que nada Los problemas no lo saben Y me hago a la otra noche Siento que Ayun, mañana nos drogamos Para no pensar en nada Si tú sabes que yo siempre te esperaré En esta vida te quito Todo bien porque Yo solo quiero hacer lo mismo que ayer Quedamos y bebemos Y nos drogamos Y nos queremos Y nos quedamos Y bebemos Y nos drogamos Y nos queremos Y nos quedamos Y bebemos Y nos drogamos Y nos queremos Y no nos vamos No nos iremos de aquí No nos vamos No nos iremos de aquí ¡Gracias por ver el video!